Han estado, lo han visto ya, ¿verdad? Lo que es el profesor Antonio Delgado de la Universidad de Puerto Rico, va a ser nuestro confederciante en lo que es el trabajo de los futuros y el futuro de los trabajos. Así que, sin más preámbulos, le presento al profesor Antonio L. Delgado. Saludos, buen día, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Buen día para todas y todos. Un saludo especial a los compañeros que están conectados. Alex, Anael, Dr. Rafael Rodríguez, Emilia, Ileana Sintrón, Keishla, Crisia, Lilian, Lisset, Marianji, Mili, Norma González, Chamirca y Stephanie. Gracias por estar con nosotros desde tempranito en este sábado sísmico, el 2 de mayo, dándole la bienvenida al nuevo mes. Pues encantado de estar con ustedes, compartiendo la presentación. Voy a pasar ahora a compartir el PowerPoint. Voy a estar viendo un poquito más la pantalla del PowerPoint y me disculpan, pero parece que un vecino acaba de encender su trimmer. Bueno, pues entonces están pasándole el trimmer y es posible que se escuche ahora el ruido, pues hay que, ¿verdad? Ni modo, ni disculpas por la pequeña situación. Yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico en Adhesivo. Ok, vamos a ver qué pasa con mi... No, no, el trimmer. Ah, que no se escucha el trimmer. Ah, ok. Ah, ok. Perfecto. Y soy profesor en la Universidad de Puerto Rico en Adhesivo. En un momentito. Ahora. Soy profesor a la UPR de Adhesivo, diseñador instruccional y trabajo en el Learning Commons de la Universidad de Puerto Rico en Adhesivo. Y pues yo me encargo de preparar a los clientes en lo que viene siendo el mundo del e-learning, mobile learning y todo lo que tiene que ver con tecnología, aplicaciones móviles, herramientas que se pueden utilizar ya sea para cursos, seminarios, webinars y adiestramientos. Así es que preparo a la facultad, trabajo con la plataforma Moodle para diseñar cursos de líneas. Y pues llevo prácticamente 15, 16 años de experiencia trabajando con estudiantes, trabajando con docentes y a nivel administrativo. Así es que para mí es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Agradezco mucho a Andrés Tafagán por la invitación a estar aquí con ustedes compartiendo por segunda vez en el webinar. Y mi deseo de que les saquen mucho provecho a la información que voy a compartir con ustedes. A los datos, a la situación real que estamos viviendo hoy día. Y es importante, compañeros, que si no están, si no van a hablar, que desactiven su micrófono. De la misma manera también la cámara, saben que eso consume bastante ancho de banda y datos. Y así es que las personas que se conectan por teléfono o tablet, mientras menos cámaras y menos micrófono estén activos, pues más va a fluir el webinar y va a ser mejor la transmisión para todos. ¿Qué vamos a tocar en la conferencia de hoy? Y pues vamos a conocer las nuevas narrativas, qué es lo que está pasando con los trabajos, el futuro y el futuro del trabajo. Veremos un poquito de cómo la cuarta revolución industrial está impactando en el siglo XXI. Bueno, vamos a conocer un poquito de los informes de los organismos globales que se están publicando recientemente, qué está pasando y cómo esto va a afectar no solamente a la universidad, sino el mundo del adiestramiento, el mundo de la capacitación. Todo lo que tiene que ver con el coaching, todo lo que tiene que ver con los que administran equipos de adiestramiento, todo lo que tiene que ver con la fase de ustedes, adiestrar a su personal en los diferentes estornos de trabajo, eso es bien importante. Y por último, pues compartir con ustedes el libro que escribí, que está disponible en Amazon, que se titula Mándolas Caternal del Conocimiento, y al final vamos a pasar a la sesión de preguntas y comentarios para conversar con ustedes, porque ustedes están en diferentes áreas, en diferentes campos, y es importante que ustedes dan todos los cambios. Estoy en un seminario por webinar, te llamo ahorita cuando acabe. Ok, querida, gracias. Bien, nuevamente les voy a pedir a los compañeros que apaguen sus cámaras y desactiven sus micrófonos para que no se escuche el sonido en la transmisión, que es bien importante. Y tenemos compañeros que están conectados de tablets y de teléfonos móviles, y es importante que todo el mundo desactive su cámara web y sus micrófonos. Bueno compañeros, vamos entonces a empezar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el paradigma del trabajo? Hoy día, pues miren, en este gráfico de Harold Harkin, el canadiense, y los invito a que lo lean, publica interesantes artículos sobre el futuro del trabajo. Nos está diciendo que el paradigma está cambiando. Si se fijan, nos estamos moviendo de un mercado de la economía, nos estamos moviendo ahora hacia una economía en ustedes. ¿Qué está pasando? Y está provocando grandes cambios. ¿Qué significa? Que todo lo que tiene que ver el trabajo rutinario, el que nosotros estamos acostumbrados a hacer, trabajo que es productivo, rutinario, que es trabajo estandarizado, que nosotros tenemos una lista de tareas para las cuales fuimos contratados, eso va a ir reduciendo, eso se va a ir eliminando. Y ustedes van a ir viendo cómo el trabajo, la parte técnica, la parte manual y de construcción, todo ese tipo de trabajo va reduciendo y va aumentando el trabajo que tiene que ver más con el pensamiento innovador. Así nos estamos moviendo, así se está moviendo el futuro. Y ustedes van a ir viendo que nos vamos a mover y vamos a desarrollarnos más hacia la parte de la creatividad, la empatía, la curiosidad y la pasión. Ahí es que va a estar enfocado el futuro del trabajo. Y nosotros tenemos un trabajo donde entran las máquinas. Las máquinas hacen mejor el trabajo. Esto fue prácticamente cuando empezó la primera era de la revolución industrial. La segunda y la tercera, pues ahora en la cuarta todo va a cambiar. Las máquinas ya no van a hacer mejor el trabajo, ahora lo van a hacer el humano. Pero el humano, al hacer el trabajo bien, necesita conocimiento tecnológico a la misma vez. Ahorita lo vamos a ver para que puedan entender este concepto. Ya no son las máquinas, tractores, la industria. Y ahora vamos a trabajar en otra dimensión diferente, en la cual tenemos la industria industrial. Donde ya el valor que era tangible como el dinero, la moneda, las divisas. Ahora va a ser intangible el conocimiento que era explícito. Ahora va a ser implícito. Y la capacitación, el aprendizaje. Salimos de lo formal de la universidad y las catedrales y pasamos a lo informal. Y ahí eso es lo que nos va a hacer mejores empleados en el futuro. Así es que, ¿qué están pidiendo las nuevas empresas, el nuevo mercado laboral en esta investigación? Nos dice que la capacidad para trabajar en equipo es bien importante, la más importante. Capacidad para resolver conflictos y problemas, la toma de decisiones, la comunicación eficaz, la proactividad, la energía. Todos estos son elementos humanos. Como todo se va a dar y tecnologizar, el elemento humano es una base tan importante. ¿Cómo se puede hacer el crecimiento? Hay una cámara prendida, yo un micrófono. Un momento, hay alguien que tiene, no sé, psicoterapia. Era Mariel. Ok. Por favor, dejen todo desconectado. Voy a volver al PowerPoint. Así que, si se fijan, como todo se va a automatizar, todo se va a tecnologizar, todo se va a industrializar en la cuarta generación del Internet, estas capacidades, que muchos le llaman soft skills, son bien importantes. Tenemos que crear esas capas humanas dentro de un mundo altamente tecnologizado. Eso es lo que vamos a estar experimentando hoy día. Por lo tanto, la capacidad más importante, compañeros, que todos los profesionales tenemos que tener y desarrollar, es saber aprender, pero ya tenemos que empezar a aprender a desaprender, que es deshacernos de los viejos hábitos, de las viejas costumbres, de los viejos paradigmas, y empezar a estudiar los nuevos y ver cómo los viejos se conectan con los nuevos para emprender lo que se llama el reaprendizaje. Eso es lo más importante, la capacidad más importante que debe tener el trabajador del siglo XXI. Son estas habilidades, desaprender y reaprender. ¿Por qué? Bueno, ahora con la cuarta revolución industrial, en este gráfico ustedes se van a dar cuenta de que la capacidad relativa entre humano y la máquina, con respecto al tiempo, ahora nos encontramos en lo que se llama el punto de inflexión. El mismo número de trabajos que se va a ir eliminando va a ser el mismo número de trabajos que se va creando. Esto significa que la situación del COVID ha acelerado esto muchísimo. Vamos a ir viendo que va a haber un, vamos a experimentar un aumento grande en el desempleo de muchas personas con motivos de esta situación del COVID y que vamos a experimentar también un creciente número de empresas que se van a tecnologizar, se van a automatizar y esto va a provocar que los sistemas y las máquinas y la automatización y los robots y hagan el trabajo del ser humano. En este momento estamos parejos. El mismo número de trabajos que se destruye es el mismo número de trabajos nuevos que se va creando con la automatización. Pero cuando pase el tiempo, después del 2020, se van a ir notando que va a ser el trabajo de la máquina mayor del trabajo humano. Y estoy hablando de un trabajo rutinario, del trabajo mecánico rutinario que nosotros hacemos. Por eso se habla mucho de ser más creativos, más empáticos, porque eso es lo que nos va a dar nuevas oportunidades de mantener los empleos. Así es que tenemos que dejar de ser máquinas, que hacemos las mismas 5 o 6 tareas para las que fuimos contratados y ahora tenemos que ser más humanos, donde las habilidades y las destrezas son elásticas. Porque los trabajos del futuro van a ser de corta duración. Así que nos tenemos que mover y tenemos que hacer cosas que las computadoras y las máquinas no puedan hacer. Lo que vamos a experimentar para el 2025 aproximadamente, vamos a notar que van a haber más ofertas de empleo disponibles por la tecnología y los empleos que existen que se van a ir destruyendo por la tecnología. Y esto lo que nos dice es, tenemos que prepararnos para los trabajos del futuro. No podemos quedarnos con las habilidades, las destrezas y las competencias profesionales que tenemos ahora. Tenemos que empezar nosotros a reinventarnos y buscar los nuevos nichos por donde nosotros podemos aumentar nuestro nivel de empleabilidad. Para mantenernos en el trabajo en el que estamos o para aspirar a conseguir los empleos del futuro. En esta imagen de Heather McGowan nos está diciendo qué pasa en la cuarta revolución industrial. Miren compañeros. Y ahora en la cuarta revolución industrial, ustedes saben que el trabajo del ser humano y de las máquinas tiende a ser repetitivo, un trabajo rutinario, hace lo mismo. Por eso las máquinas están haciendo el trabajo agrícola y el trabajo industrial. Pero qué pasa, que vamos poco a poco, según pasen los años, el ser humano tiene que ser un profesional aumentado. ¿Y qué significa eso? Un profesional que sepa trabajar, que tenga sus tareas humanas, pero que trabaje con la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial y la robotización. Eso en nivel de valor va a aumentar su valor como profesional. Quiere decir que las tareas estandarizadas que nosotros hacíamos, que se conocen como tareas repetitivas, tienen que ser altamente complejas y ambiguas dentro del mercado laboral en el que nosotros esperamos. Ya no solamente vamos a colaborar con personas de otras culturas o de otros países. Vamos a tener que colaborar y trabajar con las máquinas, con la inteligencia artificial, con la automatización. Eso es lo que va a aumentar nuestro nivel de productividad y nuestro valor en el mercado laboral. Así es que por ahí es que nos estamos moviendo. Ya el trabajo automatizado de las máquinas se va a mover a un trabajo atomizado y el trabajo atomizado que viene siendo el trabajar con las máquinas, luego va a ser un trabajo aumentado. Y es combinar nuestras capacidades humanas con las capacidades tecnológicas para adentrarnos en el mundo de la inteligencia artificial y la automatización. Así es, eso es lo que nos estamos moviendo. ¿Qué nos dicen los informes globales? Esto es bien impactante, gente. El profesional, el número de profesional para este año, el 2020 en adelante, que va a utilizar los sistemas automatizados o los asistentes están en un aumento. Quiere decir que todos los profesionales en algún momento van a tener que usar no solamente el Siri o Alexa y estos sistemas de asistentes automatizados. Y estos modelos cortan a todas esas cosas, Bixby, Google, y esos son los existentes, los sistemas automatizados, pero eventualmente esto se va a desarrollar muchísimo más. Por eso es importante aprender a usar lo que tenemos ya. Si tenemos el Bixby, si tenemos el Siri en el formato de audio web, o si tenemos Alexa, Cortana, los sistemas de Amazon, eso es bien importante, compañeros, que vayan desarrollando estas destrezas de cómo trabajar con la automatización. Estos sistemas tienden a ser mediocres, pero a medida que ustedes los van usando, el sistema va aprendiendo, va generando aprendizaje, y va a llegar un momento en el que ya podemos establecer un lenguaje natural, pero siempre cuando ustedes inician a usar esta tecnología de inteligencia artificial, tiende a ser mediocre, tiende a ser tonta, no consigue, no nos entiende, pero eso está aprendiendo, por lo tanto, hasta llegar al nivel de poder entonces de hacer el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Es muy importante, hay alguien que tiene un teléfono activo, les voy a pedir, por favor, si lo puede poner en mute, para que no se escuche, les voy a agradecer. Gracias. Y entonces también, hacia dónde nos estamos moviendo, las empresas. Miren, compañero, hoy yo acabo de leer un artículo que nos está diciendo que el trabajo de automatización que iba a tardar dos años, en dos meses se ha hecho por esta situación del COVID, que está provocando el coronavirus. Todos los trabajos de automatización que se iban a tomar de uno a dos años se están trabajando ahora. Esto es preocupante porque las empresas van a comprar plataformas y sistemas de automatización que van a hacer nuestro trabajo rutinario y vamos a ir experimentando desempleo o subempleo en nuestras carreras. Y esto es peligroso. Por eso es importante, compañeros, que tenemos que aprovechen todos los webinars, aprovechen todos los seminarios, ya sean de bajo costo o gratuito. Todo lo que ustedes vean que le puedan sacar provecho, inscríbanse. sigan aprendiendo, sigan haciendo cosas nuevas, porque el futuro laboral, quizás en Puerto Rico tarde un poco más, pero el futuro laboral en los países desarrollados y eventualmente en los países menos desarrollados, esto va a venir, ¿sabes? El lobo no va a venir, el lobo ya llegó, por eso es bien importante. Vean en este gráfico lo que está planificado, cómo estamos en el 2020, vemos que ahora mismo todavía en el 2020 estamos viendo trabajos destruidos por la tecnología y la automatización y en color oscuro y en azul claro los trabajos que se están creando nuevos y vean que a partir del 2021 va a haber una diferencia bien grande, quiere decir que de aquí al 2025 los trabajos van a ser nuevos, los trabajos de nueva creación van a ser mayor la oferta laboral que los trabajos que se destruyen por la automatización, pero ¿qué pasa? Sí, hoy leí también otro artículo que para el 2025 el 75% de la fuerza laboral en Estados Unidos va a aprender de manera remota, así es que ustedes van a ver esa línea color naranja que nos dicen que los trabajos en la red, trabajos remotos, también va a ir en aumento, preparémonos para trabajar de manera remota, eso es bien importante porque el trabajo del futuro y las nuevas ofertas laborales ustedes no se tienen que montar en un avión para trabajar en California, para trabajar en cualquier estado de Estados Unidos o para trabajar en otros países, amigos, nos podemos quedar en Puerto Rico y trabajar de manera satelital para empresas nuevas, compañías nuevas y nosotros podemos trabajar desde nuestros hogares y esta tendencia del geek, de la economía geek va a ir en aumento, así es que es bien importante que a nivel de conocimiento, a nivel de profesional y de capacitación empecemos a preocuparnos ahora mismo, olvídense de su maestría o olvídense de su doctorado o su bachillerato que tomaron hace 5, 10, 15 o 20 años, eso va a obsoletizarse en bien poquito tiempo, una lectura nos está indicando que cada tres años el profesional va a perder un 40% de habilidades y destrezas, se van a obsoletizar porque por el adelganto y los avances del trabajo del siglo XXI que se mueven a la automatización, quiere decir compañeros que en 10 años cualquiera de nosotros nos podemos convertir ya no en profesionales desempleados o profesionales subempleados, nos vamos a convertir en profesionales inempleables si nosotros no nos articulamos a la altura de los tiempos que está buscando el foro global de economía vamos a ver las competencias en auge el estudio que se hizo el año pasado nos está diciendo que las competencias en auge según el foro global de economía la web se dirigen hacia el pensamiento analítico innovación como resolvemos problemas complejos cómo utilizamos el análisis y el pensamiento crítico cómo nos mantenemos aprendiendo lo que se llama active learning learnability long life learning todas las estrategias las capacidades de aprendizaje que nosotros desarrollemos lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos en el mercado laboral así que vean qué interesante es esto si se fijan todas estas competencias en auge son humanas no son tanto tecnológicas lo que pasa es que vamos a trabajar con estas habilidades y destrezas humanas dentro de lo que se llama el trabajo remoto dentro de la automatización dentro de los ambientes de tecnología eso es lo que estoy ¿verdad? eso es lo que se está hablando ¿cuáles van a ser las competencias que van a ir en decadencia? muchos de nosotros quizás las tenemos todo lo que tiene que ver con destrezas manuales resistencia aguantar sujetar lo que se llama mano de obra bien ahora fíjense que interesante vamos a salir y los jefes ya no van a estar pendientes los que nos contratan no van a estar pendientes de las manos de obra sino de los cerebros de obra y eso está en el bloque del color verde claro las competencias en decadencia habilidades verbales auditivas y espaciales gestión de recursos financieros materiales instalación tecnología y mantenimiento la lectoescritura matemáticas gestión de las personas control de calidad coordinación gesto del tiempo habilidades visuales auditivas y del habla uso tecnológico monitoreo esto es trabajar con software esas son las destrezas en decadencia compañero es impactante porque nosotros nosotros yo no incluyo todos estamos adiestrados y capacitados para estas competencias que están en decadencia pero ¿por qué? pues vamos vamos a ver cuáles son los trabajos según el foro global de economía que nos está diciendo que el trabajo que más va a tener auge más importancia más contratación todo lo que tiene que ver con los analistas de los datos el machine learning y la inteligencia artificial todo lo que tiene que ver con administración y operativos generales automatizados remotos tecnologizados analistas desarrolladores de aplicaciones móviles vean el marketing digital los especialistas del big data todo lo que tiene que ver con transformación digital todo lo que tiene que ver con desarrollo de nuevas tecnologías por ahí es que estamos de eso las automatizaciones lo que es el chatbot el internet de las cosas el deep learning el fintech todas estas carreras tecnológicas son las que van a generar empleos y entonces si nosotros no nos ponemos al tanto de estos nuevos empleos de estas nuevas ofertas laborales simplemente vamos a ser empleados inempleables profesionales inempleables porque no vamos a tener las habilidades las destrezas y las competencias para trabajar con estos empleos emergentes ahora vean este modelo que nos está diciendo tenemos que salir del viejo modelo de la educación que está basado en el dominio de la experiencia que está basado en el desarrollo y en el dominio en el mastering de destrezas que son medibles objetivos medibles y cómo se controla los ambientes de aprendizaje todo eso se va a eliminar en este modelo viejo y nos vamos a mover ahora hacia un nuevo modelo educativo donde la capacidad de aprendizaje es la más importante desarrollar una mentalidad ágil compañero esa es la habilidad más importante del profesional del siglo XXI nos movemos ahora para expandir nuestro campo del conocimiento no ser profesionales especializados tenemos que ser ahora transvergentes lo que se llama un profesional polivalente que sabemos hacer muchas cosas yo sé de educación pero sé de mercadeo sé de plataformas sociales hago mi arte digital en Canva hago lo que es el diseño gráfico sé trabajar con herramientas de edición de video y de audio para hacer proyectos de comunicación a través de las redes sociales vean como yo puedo ampliar dentro de una especialidad tantos campos relacionados a la educación me voy desarrollando como experto en el adiestramiento en la capacitación de profesionales con herramientas tecnológicas todo eso es importante compañeros no soy un simple educador que está en un aula que está encerrado y encapsulado en un salón dando clases ese paradigma tenemos que salir de ese paradigma de ser profesores del aula porque ya los mejores profesores no son los que están en el aula los mejores profesores van a ser los que están más accesibles en las redes eso pasa con los adiestradores con los profesores de la universidad con los capacitadores con toda la gente que tiene que ver con adiestramiento tenemos que salir del encapsulamiento del aula y movernos en estos ecosistemas de aprendizaje y trabajo que son digitales porque tenemos que emplear ese campo de las condiciones de aprendizajes no necesitamos el aula el ser humano en el siglo XXI no necesita un aula para aprender y desarrollarse para eso ya está la web el rol principal de un educador de un adiestrador no es transmitir contenidos tenemos ahora que ser lo que se llama facilitadores tenemos que ser coaching cognitivos ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y destrezas cognitivas no es memorizar contenido no es tomar una prueba y aprobarla es cómo desarrollamos las capacidades y habilidades cognitivas de los que aprende esa debe ser nuestra función con los educadores del siglo XXI así que la universidad que no se mueva a la universidad 4.0 que cierre te lo digo desde ahora a ver la compañía de adiestramiento los institutos tecnológicos especializados los colleges las universidades que no se muevan al mundo 4.0 que cierren porque no van a poder competir con los organismos y con las universidades que se están moviendo a este paradigma ¿bien? ¿por qué? porque estamos preparando jóvenes para el siglo XX la universidad los organismos que adiestran y capacitan profesionales tienen que moverse al siglo XXI ¿cuál es ese tipo de educación? aulas flexibles aulas expandidas claro que nos reunimos en el salón físico ¿verdad? en la sala donde tomamos clase eso es importante hay que expandir esa aula romper esas barreras del encapsulamiento para entonces dar una educación que trascienda esas limitaciones físicas geográficas socioculturales ahora mismo de distanciamiento social que tiene el COVID-19 tenemos que expandir las aulas la realidad virtual está entrando y ahorita les voy a dar un anuncio de realidad virtual para aquellos que les interesen en el jueves que viene al final les voy a hablar sobre eso lo tenemos que mover hacia la realidad virtual la realidad aumentada tenemos que adistrarnos en lo que es el e-learning en la educación a distancia a través de la tablet a través de los dispositivos móviles tenemos que empezar a trabajar con los cobots o los robots que ya están entrando en las salas de clase tenemos que aprender a usar las pantallas táctiles que ya muchos de ustedes están conectados aquí así que tienen ese punto a su favor y tenemos que ir ahora ampliando esa lo que se llama ese espectro del aprendizaje creando nuevos entornos de aprendizaje que ya no son aulas físicas sino que estamos hablando de aulas que están en otros formatos jamás nunca imaginados bien interesante hacia dónde se está moviendo y por último para que ustedes tengan una idea del modelo hacia dónde nos estamos moviendo para que ustedes puedan entender cómo hay un cambio paradigmático el modelo tradicional de educación nos está diciendo que nosotros nos tenemos que preparar desde los 18 a los 30 años para tener un grado académico que muchos jóvenes hoy día están haciendo su bacherato están haciendo maestría que conozco muchos de ellos y algunos ya están aspirando a seguir el doctorado ese modelo nos dice que ya de los 31 a los 55 años quizás un poquito más eso ya está aumentando en la UPR ya se está experimentando en los años para el retiro van a ir aumentando porque la expectativa de vida ya la gente no se mueve no se está muriendo a los 70 años o 75 años sino que están a los 80 a los 90 y eso está provocando que los retiros de la UPR los retiros del gobierno se vayan a la quiebra así es que lo que nos está diciendo el modelo emergente es lo siguiente compañeros seguimos con el mismo modelo de educación de los 18 a los 30 años es la edad perfecta para aspirar a estudiar cualquier título académico que ustedes quieran hacer pero cuando entren a trabajar cada 5 años tenemos que adiestrarnos adiestramientos ya sea por motivo propio o sea porque nuestra compañía o empresa nos pide que hagamos ese adiestramiento continuo para mantener nuestro nivel de empleabilidad cada 5 años tenemos que adiestrarnos recuerden que cada 3 años perdemos un 40% de habilidades destrezas y competencias profesionales no nos adiestramos en 10 años vamos a ser profesionales subempleados o inempleables y esto es bien preocupante preparémonos para que el retiro sea mayor a los 60 años vamos a tener ustedes saben que el seguro social ya está programado para educar para colapsar en el 2035 eso ya se sabe se ha publicado el periodo de vida que le queda al seguro social como conocemos hoy día es hasta el 2035 ustedes saben que el retiro del sistema público de la UPR está a punto de colapsar están sucediendo cosas con el retiro de estos empleados y que tenemos que prepararnos para trabajar todavía con 70 años para seguir generando ingresos y poder subsistir si nosotros no tenemos un plan financiero y nos educamos con la inteligencia financiera para entonces crear un buen programa de nosotros mismos un autoprograma de retiro que nos permita a nosotros terminar a los 60 o 65 años de edad así que por ahí nos estamos moviendo esa es la realidad compañeros no es una opinión yo estoy como Jay Fonseca pero ahí están los datos nos están diciendo lo que va a pasar estoy compartiendo lo que estos organismos la UF Accenture Gallup todas estas el foro global de economía la OECD nos están diciendo lo mismo tenemos que aumentar nuestras capacidades de aprendizaje para mantenernos empleables en este mundo laboral que está por venir y eso es ahora mismo es hoy ya que estamos viviendo la situación del COVID y esto está acelerando ese futuro laboral que el logo no va a venir el logo ya llegó compañeros para los que le interese les comparto el libro que publiqué el año pasado se llama Derrumbando las catedrales del conocimiento este libro prácticamente les digo que le está romper la cabeza es un libro muy bueno que le está diciendo al sistema educativo te reinventas o te revientas a todas las instituciones educativas el libro para que empiecen a articularse a la altura de la era porque si no lo hacen pues vamos a tener universidades que van a empezar a cerrar en Estados Unidos y en varias universidades en otros países la situación del COVID va a provocar no solamente una baja de matrícula a los estudiantes podría provocar el cierre temporal o permanente de muchas instituciones educativas la universidad tiene que ir empezando sobre todo la UPR automatizar la educación porque Puerto Rico ya tiene tres escenarios huracanes temblores y ahora el COVID o pandemias que van a provocar cierres de nuestro sistema educativo por lapsos de tiempo de un mes o dos meses por los brotes que pueden haber epidemias o futuras pandemias provocadas por el cambio global eso eso está pronosticado compañeros no es una opinión por los hechos que están ocurriendo a nivel global esta experiencia que vivimos con el COVID es la primera de muchas experiencias que vamos a tener de aquí al futuro por lo tanto las instituciones de educación superior tienen que moverse a lo que es la cuarta generación industrial a lo que es la educación 4.0 porque si no lo hacen van a tener que cerrar eso es lo que trata el libro no podemos dejar que nuestras instituciones de educación superior se conviertan en museos en dinosaurios porque eso es lo que está ocurriendo profesores que no quieren aprender a diseñar sus cursos en plataformas de e-learning profesores que lo único que saben es usar el correo electrónico que lo único que saben es dar clase en el aula ese va a ser el problema que la universidad va a confrontar si no se articulan a la altura de los tiempos eso es lo que trata el libro y las carreras nuevas las disciplinas nuevas que están surgiendo en que universidad se van a aprender todavía siguen dando los mismos programas académicos todas las universidades casi dan los mismos programas comunicación educación química física biología medicina leyes no hay una educación que te mueve cómo hacer trabajo remoto cómo ser un empresario cómo ser un emprendedor cómo trabajar en neuromarketing o cómo trabajar en la neuroeducación en los campos del futuro cómo ser un telemédico cómo ser un teleabogado o un telepsicólogo eso es lo que está ocurriendo hoy día seguimos teniendo universidades que siguen desarrollando profesiones del siglo XX no son profesiones que están articuladas al siglo XXI ahora mismo cuántos psicólogos y telepsicólogos no necesitamos que estén en las redes ayudando a la sociedad con las crisis que estamos viviendo telemédicos es lo mismo compañeros la universidad tiene que moverse al contexto histórico del siglo XXI todavía sigue en clara en el siglo XX de eso es que trata este libro de verdad lo invito a que lo lean a que entiendan los paradigmas educativos qué es lo que está ocurriendo en el mercado de la educación del siglo XXI y cómo las universidades convencionales no van a poder competir con los nuevos organismos educativos ustedes saben que ya Google que está LinkedIn que está Harvard dando clases en las redes en los cursos MOOC esa va a ser la educación que va a imperar y qué va a pasar que menos estudiantes menos jóvenes se van a interesar por una educación de 4 o 5 años de la universidad hacia las ofertas académicas de corta duración que preparan los estudiantes en carreras ultra especializadas y que les permiten a ellos en un año año y medio tener un título o una micro credencial que pueden combinarla luego con otras carreras asociadas de corta duración eso es lo que está pasando en el mercado laboral así que vamos ahora a la sesión de dudas y preguntas me encantaría compartir con todos ustedes sus comentarios sus preguntas sus ideas sus opiniones acerca de este tema que he compartido con ustedes déjame cerrar entonces la pantalla yo quería preguntar qué usted opina sobre esta plataforma que se llama Coursera.com una plataforma donde se enseñan sin número de cursos son un montón de universidades a nivel mundial que se han unido para proveer educación de muchísimos temas muchos de ellos son gratis y eso se hizo para ayudar a los estudiantes de países en desarrollo como India pues obtener un certificado de alguna educación la que sea ciencia arte música lo que sea venta mercadeo hay muchos de psicología historia y muchos de esos cursos son gratis y luego entonces si uno quiere el certificado uno se registra para comprar ese certificado no sé si había escuchado usted de eso anteriormente a eso se le conoce como los cursos MOC significa Massive Open Online Courses esa es precisamente lo que yo le dije ahorita sobre los nuevos organismos educativos esta Coursera esta EVEX esta Mirriada en España esta Linkin ya está sumergida hasta Google ofreciendo estos cursos MOC que son gratuitos de corta duración y que lo que la persona paga es por su certificado o el diploma esta va a ser la educación del siglo XXI que va a competir con la educación tradicional o convencional de la universidad y ahí hay muchísimo campo abierto están sacando lo que es la tecnología educativa y la educación de la universidad y lo están moviendo al mundo empresarial eso es lo que está pasando de eso que trata el libro así que Coursera es un ejemplo de tantos que ya hay de cómo usted al igual que los compañeros pueden certificarse como profesionales en diferentes campos de estudio de manera remota sin tener que ir a Estados Unidos sin tener que pisar una universidad por ahí nos estamos moviendo por aquí me pregunta de Luteres y al doctor Rodríguez así Proel Connect lo conozco Rafael de la universidad del Turabo creo esta plataforma así que Proel está dándole la oportunidad que ustedes diseñen cursos certificaciones a través de esta plataforma vean cómo los organismos educativos independientes están entrando en el mercado a competir con nuestra universidad esto es lo que está pasando la tecnología el ecosistema tecnológico está derrumbando la catedral del conocimiento que me obliga a mí a ir a la universidad a hacer una admisión a hacer los trámites de asistencia económica a hacer una matrícula a tomar la clase la tecnología está rompiendo con ese viejo paradigma de la presencialidad y del trabajo mecánico para todo lo que se hace en una universidad cuando yo lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa eso es lo que estoy hablando y eso mismo es lo que va a romper este paradigma de que todo lo que tiene bien con training adiestramiento y lo que ustedes necesitan para capacitarse ya no va a ser la universidad el centro de ese desarrollo profesional se están moviendo los organismos educativos independientes se están moviendo las redes y esto está haciéndole un daño bien grande a las universidades porque cada vez menos personas se están ingresando a la universidad esa es la realidad que los rectores no quieren ver que los presidentes de las universidades no quieren entender que no quieren ver ya en dos o tres ocasiones a mí me han cancelado mi presentación del libro pero es una realidad sabe el progreso no va a esperar a que los presidentes doctores y los decanos rechazan la tecnología y va a esperar por ellos a que se decidan el progreso de la tecnología y tecnológico se está moviendo a una velocidad que la universidad va a ser incapaz de competir con ellos y de alcanzarlos alguien más que quiera hacer alguna pregunta escribir en el chat comentario bienvenido sus ideas sus aportes como los profesionales del desarrollo del talento humano pueden mejorar su propio desarrollo como les dije ahorita compañeros este tipo de conferencia o taller todo lo que ustedes vean hoy yo estoy conectado en las redes todo el tiempo ahora mismo ahí está corriendo un congreso internacional en la universidad de Panamá donde está enseñando a usar herramientas tecnológicas mañana voy a estar en un conversatorio con profesionales educadores de latinoamérica a eso de las siete y media ocho y media de la noche vamos a estar ahí compartiendo hacia donde nos movemos el libro está en Amazon déjame si escriben Antonio Delgado derrumbando las catedrales del conocimiento el libro está disponible para los que se interesen en leerlo de verdad es un libro grande enorme pero de verdad es bien les recomiendo todo lo que está escrito en el libro está sucediendo hoy día en las instituciones de educación superior y en el nuevo mercado de la educación eso es lo que está pasando así es que por aquí me dice muchas gracias por tan importante información me ha ayudado mucho confirmar y reafirmar el futuro trabaja en la UPS de Mayagüez en posición de oficina y está combinando su maestría en certificado en mercadeo digital que bueno y veo que habla tanto de lo que estoy buscando para herramientar el futuro en la universidad así que encantado sí adelante está escuchando alguien más que quiera compartir podría nos mostrar en el video del aula de la universidad el de Jesús dame un segundo primero el chiquete el video del aula de la universidad no sé si me puedes explicar porque no entiendo la pregunta hay alguien que tiene su micrófono activo yo tengo acceso a esta la pregunta déjame ver quién es se cayó ok ya mi amigo Néstor del Valle está en una llamada telefónica alguien más que quiera compartir y el video del learning commons wow es que ese video déjame ver dónde lo tengo no recuerdo eso eso sí puede el profesor compartirnos creo que nos ayudaría un poquito más a visualizar lo que ustedes han logrado en la universidad de Aguadilla el video que le estoy solicitando al profesor es un video donde se muestran aulas totalmente abiertas y donde el estudiantado está compartiendo y colaborando entre sí de manera que que no son esos establecimientos tradicionales de filas y columnas de de sillas verdad donde siempre veíamos las espaldas del compañero de al frente la universidad está haciendo suspirinos en un learning commons sí déjame buscar el video dame un momentito en lo que tengo muchos archivos y a ver si lo encuentro porque tengo muchos videos por aquí y no recuerdo dónde les invito a que escriban en el chat o en sus comentarios con la pregunta en lo que consigo el video seguro que sí que lo estoy buscando saludos al estar aquí de Guaynabo yo tengo la inquietud de que ya desde hace tiempo uno ve esto de los cursos en línea para uno seguir aprendiendo pues es bien llamativo pero cuando uno se matricula uno ve que la calidad del contenido de los cursos y me refiero a cursos que generalmente o son gratis o son bien económicos el contenido es bien liviano y aunque uno lo termina y tiene un certificado uno se siente como que it wasn't enough quizás porque mi preparación fue en la UPR pues no sé si es que estoy acostumbrado a un nivel un poquito más estricto pero pero como uno manejaría ese tipo de de feeling mira que te puedo decir la realidad es que muchos de estos organismos obviamente te van a dar un curso bien fácil porque ellos lo que te quieren vender es el producto ellos lo que te dan gratis es una introducción pero la idea es que tú te inscribas en un programa que ya pues es lo que se llama las micro credenciales lo que también se conoce como nanogrados nanotítulos micro credenciales ellos lo que venden es eso ahora ellos lo que te promocionan de manera gratuita es un curso bien sencillo algo bien fácil introductorio así es que la idea es que pues ahora mismo el banco de desarrollo internacional que está localizado en chile está dando un curso gratuito se le llama un bootcamp porque va a durar unas semanas de cómo montar un curso en línea obviamente no va a empezar si usted sabe montar un curso en línea no va a empezar en su nivel va a empezar desde cero para que no sepa absolutamente nada y quizás en las últimas semanas es que entra en el nivel que uno está esperando porque ya si yo conozco cómo se montan los cursos en línea pues al final quizás es que aprenda cosas nuevas y retantes pero eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con estos cursos así que se están promocionando adelante ¿cómo se llama ese curso en chile y la entidad? ahora ya está corriendo creo que lleva una o dos semanas déjame ver si lo encuentro pero es del banco de desarrollo internacional es un bootcamp que están dando relacionado al diseño de cursos en línea pero ya empezó creo que de verdad la matrícula está llena lo voy a buscar para luego enviárselo a Lutergia para que vean el programa porque yo lo publiqué ya hace como una o dos semanas y tengo que buscar en el search y conseguí el video Lutergia le voy a dar play para que lo puedan ver este es el Learning Commons de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo ¿qué es esto? es una extensión de la biblioteca esto se construyó a un costo de 2.5 millones voy a bajar el audio del sonido para que ustedes vean el Learning Commons es una extensión de la biblioteca que lo que busca es que los estudiantes en vez de estar en cubículos estudiando en silencio la finalidad sea poder trabajar en equipos colaborativos que no haya silencio sino que haya un ambiente social de diálogo de trabajo en equipo esas áreas de computadora la que están viendo para el trabajo en computadora Collaboration Corners áreas de estudio independiente ahí hay tutorías nuestros estudiantes de tutores de matemática química física trabajan para ayudar a los estudiantes a pasar sus clases hay una sala de conferencias ahí en esa área de cristal caben 30 personas ahí vemos las tutorías de nuestros jóvenes servicio gratuito básicamente las ciencias naturales matemáticas química y física las clases más difíciles es un área de estar donde los estudiantes se reúnen para trabajar en grupos y en equipo va a haber ahora el mostrador de servicios ahí tenemos estudiantes también asistentes de estudio de trabajo que nos dan apoyo en la organización y la estructura área esa puertita es mi oficina hay agua gratis para los estudiantes y también nosotros ofrecemos tertulias conversatorios si a ustedes les interesa ofrecer algo en adhesivo algún libro un proyecto algo nuevo que ayuda el desarrollo de los jóvenes pueden pasar por nuestra universidad a conversar con ellos a presentar sus proyectos el learning commons nosotros lo queremos utilizar como una incubadora de proyectos no es un sitio donde se estudia para aprobar exámenes queremos envolver a nuestros estudiantes en trabajos que le permitan a ellos tener experiencia laboral la misma vez que aplican las teorías el conocimiento de las clases en estos proyectos de la vida real así que si a ustedes les interesa algún día hacer alguna conferencia demostración charla con todo lo que tenga que ver con lo nuevo del trabajo del siglo XXI pues invitamos porque los jóvenes participan ahí vemos este joven de los medios un influencer de los medios y no bastante la sala pero eso es lo que hacemos en el learning commons de la universidad de Puerto Rico en adhesivo no es un sitio específico para dar clase o para que el estudiante simplemente estudie y tome un examen y lo pruebe sino que es un espacio para trabajar desarrollar el conocimiento de manera grupal y colectiva hacia eso que se tiene que mover el aula realmente a veces el ecosistema ideal de aprendizaje del siglo XXI o sea no podemos seguir promoviendo que el aprendizaje se da en medio del silencio y la contemplación el aprendizaje ahora se está dando en medio de los movimientos y de la constante distracción que hay con tantos recursos con tantas actividades con tantas cosas corriendo a la misma vez así que tenemos que preparar cognitivamente al estudiante para trabajar no solamente aprender trabajar en este tipo de ambiente activo ¿bien? ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿comentario? Vamos a darle ¿verdad? un aplauso cibernético al profesor Delgado los comentarios están siendo muy favorables que le encantan que han aprendido mucho que está excelente y sé que ese video iba a ¿verdad? a llevarlos a ello a lo que es lo que ustedes están preparando y haciendo día a día para que los estudiantes que van a ser nuestros futuros empleados tengan las características debilidades de estresa suave ¿verdad? de competencia que tanto necesitamos para esta época Sí, te quería preguntar Lutergia porque lo que dijiste lo estamos viviendo mira nosotros tenemos ahora mismo dos estudiantes de lo que antes se conocía como el programa de sistemas de oficina que están en la carrera de asistente asistente administrativo pues por tercer llevamos un año nosotros como centro de práctica donde los estudiantes que ya no se llama sistema de oficina ahora se llama gente que es gerencia de tecnologías y procedimientos que son tecnológicos y virtuales pues ahora las dos practicantes están administrando nuestra oficina virtual trabajando con el archivo en la nube trabajando como moderadoras de conversatorios coordinando eventos virtuales ya sean reuniones conferencias charlas estamos preparando estos futuros no para estar sentados escribiendo en una maquinilla o en un teclado lo estamos preparando para desarrollar los proyectos del futuro entonces ¿qué pasa? estamos desarrollando un nuevo modelo en la universidad de Puerto Rico en Arecibo para preparar los estudiantes para el mundo remoto y el gig economy que es lo que se va a mover así que no podemos seguir preparando profesionales para el siglo XX pensando en que van a estar en una oficina en un cubículo trabajando de 8 a 5 ese paradigma se acabó terminó ya usted dijo gig no escuché perdón cuando dijo el mundo remoto usted también dijo gig gig economy lo voy a escribir eso 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 es lo que está hoy día corriendo de hecho denme un momentito voy a buscarles yo tengo un entorno para los que les interese el futuro del trabajo les quiero compartir mi entorno de curación de contenidos lo que voy a compartir con ustedes ahora en el chat para los que les interese saber cuál es el futuro del trabajo entren ahí a mi herramienta de scoop kit para que ustedes puedan tener una idea de hacia dónde se mueve el mundo laboral y con el permiso de la uterra ya que ya sé que va a ser hora para terminar pero antes de terminar quería hacerles una invitación a ustedes y entonces quiero mostrarles la página ok y les voy a compartir el link también pero este jueves a los que le interese este jueves que viene que es el 7 de mayo ahí está el link que les estoy compartiendo les voy a compartir la pantalla un momentito ok ahí están viendo la pantalla con el link que les envié HEADS está ofreciendo unos talleres gratuitos de 3 a 4 de la tarde yo voy a estar en el último que se va a dar que está planificado que se llama realidad virtual y la educación en línea así es que aquellos que estén interesados en el link que les enví está esta página para que ustedes escojan la fecha 7 de mayo y ustedes vayan registrándose en esta actividad que se va a ofrecer el jueves que vienen y si a ustedes les interesa saber qué herramientas se están dando para que nosotros podamos aprender a través de la realidad virtual recuerden que la realidad virtual es una de las herramientas una de los campos que va a penetrar la educación del siglo XXI así que voy a compartir unas herramientas de realidad virtual aquellos interesados pues están invitados a inscribirse en el webinar y voy a estar con ustedes con mucho gusto pues compartiendo las herramientas Lutergia gracias profesor entonces por compartir verdad no todo su conocimiento como escribir parte de su conocimiento jóvenes como les dije al principio de esta grabación esta grabación se va a estar compartiendo conversaré con el profesor sobre la posibilidad de mostrarles la presentación completa que dimos en el mes de febrero donde habían aspectos relacionados con las preguntas que ustedes han los intereses que ustedes han mostrado en sus preguntas e información adicional gracias por compartir su página Edumorfosis jóvenes es el 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 brand name verdad la marca del profesor Antonio Delgado así que pueden buscar en sus buscadores de internet Edumorfosis y ahí encontrarán también información de nosotros para perdón del profesor para nosotros en ATD Puerto Rico ha sido un esfuerzo verdad que ha valido la pena gracias a todos ustedes por sacar esta este momento durante esta mañana y compartir con nosotros espero que así no nos dejen saber a través de las evaluaciones por el momento eso sería todo gracias profesor una vez más este y gracias a todos los que estuvieron presentes se pueden despedir gracias buen día y buenas tardes para todos buenas tardes y buen feliz fin de semana